A la una noticias por Hexa 90.5 FM y la mejor 89.7 FM Llegas al puesto más alto de tu club por la voluntad de tus compañeros quien al fijarse en ti lo hicieron confiados en tu sentido de responsabilidad tu capacidad de trabajo, en tus actitudes y actitudes y creo que nos equivocaron porque tus obras y esas cualidades te harán salir adelante y lograr que este año sea un año de éxito Ser presidente de un club de leones representa un alto honor pero al mismo tiempo significa compromiso, esfuerzo, entusiasmo y la mejor de las actitudes Compañero Hugo, levanta tu mano derecha por favor ¿Juras cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos, códigos de ética y demás normas de este club de leones a cámara ser del Consejo de Gobernadores, la Internacional y de nuestra institución? Lo juro Si así lo hicieras, que tus compañeros de tu club, tu comunidad y la gente que más lo necesita se lo permite, lo reconozca y si no, habrás perdido la oportunidad de salir a quien menos tiene Muchas felicidades Compañero León, Hugo Jaime Romero Meléndez, que cumplirás como presidente de la junta directiva de nuestro club de leones Te entrego la campana y el mallet que son símbolos de su autoridad y que encarnan el cariño y la confianza que el club ha depositado en ti En nombre de los socios, incluyéndome, te ofrezco la seguridad de nuestra cooperación más dedicada durante tu ejercicio presidencial Tengo el honor de felicitarte y al mismo tiempo te hago ojos sinceros para que bajo tu dirección se cumplan los objetivos del club y que sea un ejercicio de éxito Compañero León, abajan pasaperas Cervantes Con profunda emoción, recibo la campana y el mallete que simboliza la autoridad que como presidente de este club te fue conferida en su oportunidad y tanto tú como los demás socios deberán considerar que sabré hacer honor de la responsabilidad que se me ha confiado y que procuraré poner todo lo que esté de mi parte y con la colaboración de todos ustedes la llevaremos a feliz término Muchas gracias por estar con rosa y su atención La vida del ser humano está plena de compromisos El más importante de ellos, aunque se escuche egoísta, es consigo mismo Lo llamamos el reto por ascender y encontramos diversas formas de realizarlo Puede ser a través de la oración, de la meditación y de diversas acciones ¿Y qué es trascender? Trascender es abrirse a otros Entregarse a los demás Reconocer los más vulnerables y darse a ellos en todos sentidos Darse, como reza la frase tan conocida de la Madre Teresa Darse hasta que duela Más allá de lo perceptible y de las posibilidades de lo intengible Es buscar un desarrollo espiritual que va más allá de lo cotidiano Para trascender es necesario ir más allá Eso de pasar el doctor de los filtes ¿Y qué sentido tendría hacer lo que hacemos sin esfuerzo? Podemos leer en la obra de El circo de las mariposas Una expresión que a mí me encanta en lo personal Dice, entre más difícil, mayor es el tuyo Para finalmente, como consecuencia Dejarme llegar Trascender O sencillamente Dejarme volver Les confieso Que la más intensa y favorable de todas las acciones Es a través del servicio Como ya lo comprendieron Los leones Servimos Es nuestro lema Tenemos indicado ya el camino a seguir Lo que nos corresponde Nuestros visionarios líderes ya lo han encontrado Y nos lo han compartido Atentamos al llamado Veamos quiénes son los más vulnerables Para darnos de corazón Entonces nos preguntamos ¿Quiénes son los más desamparados? Todos Todos y cada uno de nuestros semejantes De nuestros queridos hermanos Cada uno de nuestros vecinos Con los que convivimos Con los que trabajamos Con los que nos encontramos Y también aquellos que desconocen Y desamparados De allá de África Tanto como un niño De nuestra colonia Que viene San Isidro El mártir de Pakistán Como el de la zona más O más llamada Aquí en la Cámara de la Pazmina Así como el perigüen En pleno centro Porque a algunos Les falta ahogar A otros Obvimos Unos tienen carencia de alimentos Y otros tienen Deseos de afecto Hay aquellos A los que les han robado Su patrimonio Y otros A los que les han usurpado La tranquilidad En cada ser humano Encontramos la razón Y la respuesta A nuestro compromiso De servicio No perdamos el tiempo En el que les A quienes vamos a apuntar En todos Encontraremos Una oportunidad De servir Si los reconocemos Como grandes amigos Como hermanos O amorosamente Como enemigos Si los vemos A través de la compasión Si los identificamos Con los ojos De la fe Y aquí Permítanme Hacer Más gráfico Mi pensamiento En cierta ocasión Un hombre joven Observaba A otro De una avanzada Que caminaba Muy lejos Hacia él Por la orilla De la mano Y en su andar Continuamente Se agachaba Tomaba Una estrella De mar De la tierra Y con fuerza La arrojaba La ropa Diente hacia las olas Se volvía A agachar Tomaba una más Y la arrojaba Al igual Así continuó Por mucho tiempo El joven Que estaba observando Y ya muy cerca Del extraño Samaritano Le comentó Me extraña Tu ejercicio Vienes caminando Y arrojando Estudios al mar Y yo No le encuentro Ningún sentido Si observas Detrás de ti El mar Va arrojando Otras estrellas A la playa Es un servicio Invalido Insisto Sin ningún sentido El hombre De tal Sonrió Y agacharse Nuevamente Con una fruta De otras estrellas Y le dijo No sé Para las otras Pero para esta Si tiene sentido Y la arrojó Con fuerza Nuevamente Hacia el mar Este misterio Aprender a dar Y aprender a recibir Darnos tan poco Cuando solo damos De lo que tenemos Decía Tipán El tibán Cuando damos algo De nosotros mismos Es cuando realmente Damos Los hay aquellos Que dan Tan solo No pago Un poco De lo mucho Que tienen Y además Lo entrega Buscando El reconocimiento Y pensando Así es En esta forma Su deseo oculto Desvanece Porque de verdad Y hay aquellos Que tienen Tampoco Lo tanto Hablo De los que dan Con alegría Y esa alegría Es sobrependenza Hablo de mis compañeros Leones De la Cámara Que se dan En cada acción Y en cada deber Que adquieren Por supuesto Nada diferente A los compañeros Y hermanos Leones Que nos visitan De cada uno De los diferentes Municipios Que integran Nuestro distrito Y que gentilmente Hoy nos acompañan Así Como son Nuestras autoridades Leónísticas Nuestras autoridades Municipales Que con su presencia Demuestran su interés En esta casa Las vertientes Que se trabajan En nuestro club Y en todos Los clubs De leones Son Mitigar el alma Salud Y cáncer En el panadero Medio ambiente Y otras En este sitio Nuestro club Se ha Posicionado De manera Contundente En la de Radicar De apoyar Básicamente De apoyar Más que de radical De proteger A aquellos niños Que tienen cáncer Esto no vamos a hacer Contra nuestras cosas Vamos a apoyar Los que tenemos Que padecen Esta trágica En esta enfermedad Hagamos Que nuestras acciones Hagamos Que estas acciones Tengan Un verdadero significado Hagamos El compromiso De obvio No es la vocación Que nos permita Trascender Sin la validad De la distinción Social Sino la humildad De ayudar A nuestros Selejantes Y descubrir De tal Como decía Santo Jesús Olvidándonos De nosotros Es como Nos encontramos Y tanto Es como Residimos Como dice Nuestra Consecadora Juntos Trabajamos Búscanos En las redes sociales Como A la una noticias Y ponte en contacto Con nosotros A través de nuestras Líneas telefónicas 172 1488 Y 172 2221 Whatsapp 417 110 595